Muy bien team, aquí tenemos a Lucena, martes 20 de diciembre de 2022, va a ser su último set de push-up, este ya es como el octavo set, primera vez que hace push-up y miren, wow, todo tiene que tocar la frente, vamos, un, dos, muy bien, tres, cuatro, muy bien, cinco, seis, siete, ocho, wow. Nueve y diez, muy bien Azucena, dice que Azucena quiere tonificar los brazos, dice quiero que cuando salude no se mueva todo el brazo de atrás, esos gorditos, todas las damitas, la que entiendo y la comprendo, entonces va a estar tonificando brazos, pero estos push-up como lo está haciendo, no solamente tonifica brazos, tonifica la espalda, el trapecio, el pecho, los gorditos de atrás, o sea, increíble, por eso se animó a hacerlo, porque dice que ella quiere estar tonificada de arriba y de las piernas y pompas. Azucena, ¿cuántos años tienes? Cuarenta y dos. ¿Y cuántos hijos? Tres. ¿Con qué te nutres? Gerbalay veinticuatro. Sí se puede familia, vámonos. Vámonos.